El pueblo lo dice y tiene la razón Danilo es un corrupto, también es un ladrón El pueblo lo dice, sin que you get a razón El pueblo lo dice, sin que you get a razón Pero no lo dice, sin que you get a razón Danilo es un ladrón El pueblo no dice, que tiene la razón, el pueblo es un corrupto, también es un ladrón, el pueblo no lo dice, que tiene la razón, el pueblo no lo dice, que tiene la razón. constitución y que la elección se arronen en el otro país delincuente.